Y con sabor a cumbia Yo no pude suponerme lo que sucedió en un jueguito entre ti De inocentes amiguitos jugando al amor entre sus redes no se trató Cariñito azucarado que sabe a pomo, amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surge este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró, se atrepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor Yo no pude suponerme lo que sucedió en un jueguito entre ti De inocentes amiguitos jugando al amor entre sus redes no se trató Cariñito azucarado que sabe a pomo, amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surge este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró, se atrepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor Por un sabor A cumbia Con Anaísa En la revuelva Hoy, 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 hoy Con salud, papi Comenzó por un dedito y la mano agarró, se atrepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor Voy, hoy, hoy A Raísa Me duele Recon Recon Gracias por ver el video.